No te sacaba, son las cuatro de millón que mandaba la que yo ni me arrebata Más de lo que te lío te daba, decía que te ríe y me saliste pirata Los licores y las flores, las notas no sé dónde me llevas De la única forma que no te pienso es a la que beba Por eso hoy me voy pa' la pista y hasta la fundota con par de parceras De seguro hoy va a verme los vistos de la G con una chorí nueva Que se me arrodilla y no es pa' orar, quédate en tu movie regular La chorí de ahora pa' Colombia la mandé a operar Me la traen el jet pa' PR desde Doral Comiéndose el sweet ham de Maya y el lino el de Oscar Este era tu movie pero ahora te toca verle en los hitores Las zapatos y las carteras Cristian Dior Le llena el cuello en hielo pa' que la nena no me pase calores Sé que te duele por más que lo ignore Ya me puse la pinta y rompemos la brea Voy a explotar los Benjamines y voy a subirlo pa' que vea G cuando me ve te va a ver Yo sé que a mi nombre empieza a tocarte Por eso hoy me voy pa' la pista y hasta la fundota con par de parceras De seguro hoy va a verme los vistos de la G con una chorí nueva Por eso hoy me voy pa' la pista y hasta la fundota con par de parceras De la única forma que no te pienso De seguro hoy va a verme los vistos de la G con una chorí nueva B.O.S.O.S.E. B.O.S.E. 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 B.O.S.E.